Bueno, pues aquí desde luego llega una invitación. Esta persona veo que te va a estar hablando de sus sentimientos. Piensa que es una persona de suerte, de haberte conocido. Veo que te va a estar hablando para hacer planes y empezar a planificar sobre cosas para hacer juntos. Y además nos habla de que viene un crecimiento para lo que busca es crecer contigo. Lo que busca es... sabe muy bien qué es lo que hace, me está diciendo. Ha atravesado circunstancias muy dolorosas en su vida. Tiene una gran experiencia y esto también le lleva a abrir un nuevo camino. Es dueño de su propia vida, de su propio mundo. Puede hacer lo que quiere. Por lo tanto, ahí está esa nueva vida. Ahí está el sol. Una confirmación de amor llega. Ahí está la comunicación. Es momento de armonizar y al mismo tiempo nos habla de concretar ya lo que es esos planes para poder formar una familia, para prosperar en vuestra relación. Para finalmente ver lo que no se estaba viendo, porque esta persona lo que tiene muy claro es que no quiere seguir con discusiones, ni quiere guerra, ni nada por el estilo. Pero al contrario, tiene total claridad donde tenías dudas, las dudas han desaparecido, tiene total claridad de esta conexión que tiene contigo y es su responsabilidad. Es decir, es una persona que sabe perfectamente, es un luchador o una luchadora, finalmente ha comprendido esta conexión que tenéis ambos. Es una persona brillante con mucha luz, por lo tanto, ahí está esa comunicación para poder crear un hogar, un nuevo hogar. Los dos, es un momento, tiene grandes expectativas, expectativas además positivas de éxito, porque tenemos aquí el mundo y te va a hablar con total claridad. Vamos a ver. Veo que tiene grandes ideas. Ahí te veo a ti, que posiblemente no estés viendo con claridad lo que realmente ahí esta persona te va a estar ofreciendo un amor sincero, porque has podido tener algunas desilusiones en tu vida, pero veo que esa oportunidad de amor está ahí, aunque me dice que es muy posible que tú no lo estés viendo. Pero bueno, puedes estar con total confianza de que esta persona llega a hablar contigo, que tenemos la comunicación, la comunicación, los enamorados y una gran energía, una gran fuerza de crecer, un nuevo hogar, una gran emoción, un nuevo inicio de crecimiento, de tomar acción para poder empoderarse, para empezar este cambio que esta persona te va a venir a proponer para los dos. Porque como hemos visto desde el principio de la lectura, esta persona viene a ofrecerte amor sincero y una convivencia, crear un hogar. Ahí llega la estabilidad para ambos, para los dos, con esa comunicación, evidentemente habéis pasado un momento de transición, pero finalmente se ha iluminado y ahí está el éxito, ¿no? Ahí está la victoria. Ha encontrado una liberación y veo que vais a empezar de cero a crear ese hogar, a dar alimento a ese amor. Y ahí llega una liberación, pero nos habla de nuevas posibilidades, nuevas ideas, nos habla de entrar finalmente en una paz y sabiendo que es lo que se hace, ¿no? Después de esa transición ha llegado esa nueva vida en conjunto con esa persona. Un nuevo camino se abre. Es destino, es un camino que al final el destino lleva a ese camino y a ese camino y a ese cambio positivo. Llega mucha abundancia, ¿eh? Mucha abundancia. Así que aquí tenemos esa parejita llena de amor, esa parejita, bueno, vais a tener una comunicación. Es que veo, os estoy viendo juntos y hablando tranquilamente, haciendo planes de qué es lo que vais a hacer. Así que prepárate para este movimiento que llega, esta liberación de todos los miedos que se han podido tener. Llega mucha comunicación. Llega un momento en el que vais a estar con mucho movimiento porque vais a estar creando la casa. O sea, os veo buscando lugares para irse a vivir. Os veo, pues, cuando alguien se va a vivir junto a la persona que ama, ¿qué ocurre? Que tenéis que buscar vivienda, que tenéis que mirar si hay mobiliario, tenéis que mirar a dónde os gustaría más vivir a los dos, a dónde es mejor por el trabajo de cada uno. O sea, vais a estar en esa dinámica. Además, los dos tenéis una gran experiencia. Veo que vais a estar haciendo las cosas, pero vamos sin titubear. Vamos a por ello. Para esta persona te ama profundamente. Eres alguien con mucha luz. Eres una persona... Veo que aquí hay mucha orientación. Veo que vais a estar muy organizados. A esta persona le llevas calma. Por lo tanto, eres algo muy importante para él o para ella, ¿no? Para que todo vaya a positivo, vaya todo a bien. Le mueves mucho la intuición. Le veo con entusiasmo, con muchas ganas. Le veo feliz. Os veo a los dos saliendo a comer, saliendo a tomaros un refresco, a dar paseos. Os veo también compartiendo con amigos y con amigas esta felicidad de ambos. Es una persona muy detallista. Quiere apoyarte en todo lo que tú hagas. Veo que tú también le apoyas a esta persona en todo lo que esta persona hace. Aquí veo que se está buscando la perfección en la pareja. Apoyo mutuo y constante de uno hacia el otro. Las cosas despacito, siendo prudentes en estos cambios que vienen tan importantes. Es algo que es que me está hablando como que para esta persona es muy importante cuando edificas algo nuevo. En esta ocasión estamos hablando de una casa, de crear un hogar. Y bueno, pues es muy importante para que esto no se hunda el tomar elecciones conscientes. Entonces, no tiene ninguna prisa en encontrar un hogar ya y que ese sea el primero que ves, el primero que coges. Es decir, como ve que esto es una cosa que va para largo, o sea, esto es el destino, quiere que tomase el tiempo que se necesite para ver qué es lo mejor para los dos. Porque para él o para ella es una responsabilidad muy importante este avance, este paso de gigante que vais a dar en la relación. Por lo tanto, vais a tener muchas posibilidades, ahí hay muchas casas, muchos lugares donde podéis residir. Entonces, es muy importante ir viendo qué es lo que os ofrece cada una de las posibilidades que tenéis a vuestro alcance. Veo también incluso que podéis hacer algún viaje. Veo que vais a tener grandes ideas, grandes posibilidades y una circunstancia de que es una liberación, ¿no? Pero al mismo tiempo una liberación para ambos. Porque uno de los dos se va a sentir como que no puede irse de donde está por las circunstancias que le rodean, pero nada más allá de la realidad. Nada más allá. Bueno, ahí va a venir una invitación muy interesante en la que vais a tener dudas, incluso es como que uno de los dos lo va a tener un poquito mal, uno de los dos. Pero bueno, al final es como sabiendo y meditándolo todo bien, vais a finalmente a saber a la perfección qué es lo que hacéis y a dónde vais. Bueno, pues aquí lo que nos están diciendo es que es muy importante que estéis hombro con hombro hacia ese nuevo camino que se abre para los dos porque llega una finalización para ambos. Entonces, todos los apegos que ambos tengáis en vuestro mundo actual se va a estar manifestando porque esos cambios llevan a incluso, pues, abandonar el hogar en el que se vive en este momento, en algunos de los casos, y eso para alguien sea un poco complicado. Entonces, ahí va a venir esa situación de tener que saber muy bien y meditar todo el paso que se quiere dar y lo más importante de esto es que dice que vais a saberlo hacer de la mejor manera posible. El desapego de ambos a lo que se está acostumbrado o acostumbrada va a venir porque vais a ser una persona, vais a ser un gran apoyo uno para el otro y ese apoyo mutuo se va a ver reflejado en el exterior. Aquí ni se va a dejar a nadie, ni se va a abandonar a nadie tampoco, pero sí se va a tomar un poco de distancia para poder vivir el amor en plenitud y sobre todo el amor en pareja. Ahí está, ahí está ese nuevo hogar, ese celebrar, el entusiasmo de vais a encontrar esa estabilidad en vuestro propio hogar. Me habla otra vez de que va a ser un momento de transición porque incluso vais a hacer algún viaje buscando trabajo, buscando esa nueva casa, emociones muy excitantes y además veo que llega un gran progreso. Pero este trabajo en el que vais a estar codo a codo para encontrar vuestra estabilidad, veo que hagáis lo que hagáis donde sea, veo que va a ser de éxito. Sí que veo que un viaje, eso está claro y que es un viaje que vosotros deseáis hacer también. Habéis hablado alguna vez de hacer algún viaje, etcétera, veo que ese viaje se va a estar concretando. Viene mucho trabajo, así que prepárate porque llega mucho, mucho trabajo y mucha comunicación de ambos entre vosotros dos. Y además justo, es justo, aquí está la justicia. La justicia está a vuestro favor, por lo tanto, con sabiduría y liderando, siempre siendo una persona organizada en todo lo que se hace, tomaréis la mejor elección, ir hacia adelante siempre, la mejor elección para toda la familia, para toda la comunidad, para vosotros mismos y al final todo una buena conclusión. Así que, meditar lo que tengáis que meditar, veo aquí a alguien que está con muchas oraciones y pidiéndole mucho a Dios, aquí veo a alguien ahí con mucho rezo. Y bueno, pues ahí está esa circunstancia de, viene una transformación muy grande, viene un momento de superación en todos los obstáculos que se puedan tomar en la decisión que se tiene que tomar también. Es decir, a veces puede haber un poco de pesimismo, pero con total seguridad llega esa transición. Porque al final dice que en todas las casas cuestionabas y en la que no calderadas y en todas las casas siempre han habido desilusiones y ausencias y esas desilusiones, precisamente, y esas ausencias son las que van a hacer que toméis la decisión justa que tengáis que tomar para que ese desapego se concrete. Veo que sois personas que ayudáis a los demás, personas generosas y precisamente una de las conversaciones que vais a tener es esa, ¿no? De cómo vais a continuar ayudando a los demás. Lo hemos estado un poco viendo reflejado a lo largo de lo que llevamos de lectura el que no solo una persona sale de su casa, sino que los dos salís de vuestra casa, de vuestro entorno, y una de las conversaciones que veo que vais a tener es precisamente nos han hablado que aquí no se va a abandonar a nadie ni se va a apartar de nadie, ni rechazar a nadie, ni nada. Y aquí nos lo están confirmando. Nos están diciendo de que una de las comunicaciones que vais a tener precisamente es esa, ¿no? De cómo vais a seguir ayudando a los demás si cambiáis de ciudad, si cambiáis de país, si cambiáis de trabajo, etcétera. Cómo vais a seguir ayudando a los demás, ¿no? Esto va a ser algo que os va a poner un poco en lucha porque igual os podéis encontrar en una circunstancia de decir guau, es que sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Pero es una decisión bastante complicada porque ello, aquí está el diablo, ¿no? De que alguien puede estar atado o atada a las circunstancias actuales y el cambio que lleva esta circunstancia, pues, sea bastante complicado, ¿no? Se vea bastante turbio o algo que no... Alguien no se puede separar de donde está. Es como un imposible, ¿no? Pero esos imposibles finalmente se convierten en posibles. Por lo tanto, no te preocupes por nada porque todo finalmente va a terminar bien. Aquí, como bien estamos viendo al emperador, es una persona con los pies en el suelo, una persona de responsabilidad, una persona que también tiene creencias en cuanto a lo que es la vida familiar y el tema de la ayuda a los demás. Va a ser complicado, pero nos hablan de que esto al final viene por destino, no se puede estar siempre en un mismo lugar. Hay veces que la vida cambia de un día para el otro, además, sin esperártelo, y es lo que va a estar aconteciendo entre vosotros. No se puede estar toda la vida anclado o anclada a una circunstancia. Por eso se manifiesta este cambio, que vais a ser prudentes a la hora de hablar. Vos sois personas muy educadas, en el cual veo que incluso en esta planificación que estáis haciendo, incluso en tema laboral, tema de vivienda, estudio y demás, veo que ahí vais a ser personas muy delicadas a la hora de comunicaros con los demás, porque evidentemente en alguno de los casos aquí vemos una torre, una torre que va a entristecer, también va a entristecer, pero bueno, ¿por qué? Porque en algunos de los casos aquí se está esperando, por decirlo de alguna forma, la herencia que se está recibiendo hasta este momento o la ayuda que se está recibiendo y no lo van a estar entendiendo. Es como que se les va a cortar esa fluidez económica que estaban teniendo, que aunque no sea la intención, porque veo que vosotros no tenéis ninguna intención de dejar a nadie abandonado o abandonar, al contrario, seguir ayudando a los más débiles, sí que van a haber personas que lo van a ver un poco como de una desilusión, nos dejan, nos abandonan, no lo van a estar viendo todo bonito, desde luego. Aunque ya te digo que no es vuestra intención y en algunos casos sí que va a haber ahí una circunstancia bastante densa, precisamente por eso, ¿no? Porque van a pensar que él se les está quitando lo que tenían. Vamos a continuar. Ahí está evidentemente esta nueva aventura, ahí está esa invitación, a esa transformación hacia esa nueva asociación, digámoslo así, ¿no? Hacia esa unión de esas dos personas que quieren estar juntas. Lo único que hay que cambiar es el punto de vista de cómo se estaban viendo las cosas de antes hasta ahora. Hacer las cosas con ganas, con pasión, con integridad y ahí nos habla de ese desapego hacia ese nuevo camino para viajar, a otras tierras, todos los caminos están abiertos. Por lo tanto, llega el desapego sobre todo en la casa. y ahí está la muerte. Hay que ver las cosas de diferente punto de vista. Aquí hay un apego que se va a estar rompiendo, por eso tenemos la muerte, que nos habla de que algo termina y sobre todo ahí llega esa liberación porque estas cuerdas que estaban tan atadas que dejaban una circunstancia de alguien entrampado o entrampada. En esas circunstancias veo que estas cuerdas se hacen flojas, por lo tanto lleva una liberación desde la paz. Porque aquí se está buscando todo el tiempo estar bien, todo el mundo, mirar bien todo hacia dónde se va. Pero claro, cada uno es dueño de su destino, cada uno es dueño de su propio camino, no se puede quedar nadie entrampado o entrampada a nivel familiar si lo que busca es tener una convivencia con alguien a quien se ama. Entonces ahí está el éxito. Sin embargo, ahí hay alguien que está como en un atolladero diciendo, bueno, entonces, ¿qué? Aquí está este diablo con esas cadenas en esa luna de muchas dudas, no saber, hay una circunstancia que se sabe hacia dónde, pero es como que la paz, ¿dónde está la paz? Las cosas van a estar muy claras porque se van a estar viendo, muy claras. Ahí llega esa invitación y al mismo tiempo se pueden quedar totalmente tranquilos o tranquilas porque la ayuda a los demás va a ser. Aquí se van a seguir ayudando unos con otros. El que dos personas quieran unirse en relación no significa que el resto tenga que desaparecer y es lo que veo en preocupación con el entorno de ambas partes. Bueno, aquí se sabe muy bien qué es lo que se hace. Por lo tanto, veo que vais a continuar hacia adelante. Sabéis lo que está bien, lo que está mal. Veo que vosotros sois personas de mucha fe y esta transformación os lleva a una persistencia. ¿Por qué? Porque al final lo que vosotros tenéis lo habéis conseguido con vuestro propio esfuerzo y lo podéis compartir con quien vosotros queráis. por lo tanto, veo que llega la paz para todo el mundo porque no van a tener más remedio que comprender. La felicidad de uno tiene que ser la felicidad de los demás. Es que sois personas muy generosas y veo que aún vais a estar ayudando a los demás pero ya no por obligación. Ya no por obligación sino porque uno quiere. Porque a uno le apetece. Y no tener ninguna duda de que si se le ayuda es por amor y no por condición ni porque haya una intención detrás sino porque en esa familia desde el amor y el compañerismo tienen que estar todos unidos. O sea, no querer a una persona por lo que da sino por lo que es. Ni por lo que da ni por lo que tiene sino por lo que es. Es lo que se está buscando. Hay muchas creencias, mucha competencia pero al final es como un aprendizaje que se está dando aquí todo el mundo. Porque es como una pregunta hace una pregunta ¿Por qué no quieres que alguien se vaya? Dice ¿Por qué no quieres que me vaya? ¿Por lo que te estoy dando o por qué? ¿O porque me amas? Porque ¿piensas que vas a estar perdiendo privilegios o porque realmente me amas y me quieres tener a tu lado? Que ahí ya está el apego. Apoyo, confianza, maestría, transiciones, desde luego, momentos de poder descansar para encontrar respuestas, veo meditación, prudencia ante lo que es la familia o ante ese camino. Veo que vais a estar apaciguando mucho el tema familiar. Y de todo esto lo que más me gusta que estoy viendo es que vais a ser los dos o vais a estar trabajando codo con codo tú a esta persona y esta persona a ti fijándose muy bien en los detalles todo y hace cuenta vais a tener una gran complicidad sobre todo a la hora de tratar a la familia para apaciguar la guerra que se puede estar montando con ellos pero tanto en la tuya como en la de esta persona. Ahí veo que lo que buscáis es una plenitud de alma pero con toda la comunidad en vez de conflictos, guerras, cosas ocultas, mentiras, engaños, falsedades, no. al revés con delicadeza con lealtad es lo que se busca lealtad por todas las partes y vais a ser un gran ejemplo para el resto así que mucho brillo es el que y mucha honestidad con sabiduría es el con el que vais a estar os veo que os espalda es la espalda os estáis guardando os estáis guardando la espalda ambos mirad que satisfacción más grande de esa receptividad que vais a tener el uno con el otro o sea va a ser maravilloso es grandioso además lo que estoy sintiendo o sea vais a ser dos personas muy cuidadosas uno con el otro esto es un lujo esto es un lujo además lo externo no os va a estar afectando para nada porque vais a encontrar la paz o sea vais a tener tan claro qué es lo que queréis en este nuevo rumbo en esta nueva etapa de vuestra vida que en un momento dado podéis estar sensibles pero la transformación va a ser y ese cambio tan grande de los dos unidos va a ser muy importante para que el resto no tenga más remedio que ceder ante vuestro amor